Kiss me in Latin way and love me tonight Esta noche es la última vez Besame, besame mucho Que tengo miedo de verte, de verte otra vez Besame, besame mucho Como si fuera esta noche es la última vez Besame, besame mucho Que tengo miedo de verte, de verte otra vez Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos, ver tú junto a mí Piensa que tanto es mañana Y estar lejos, muy lejos de ti Besame, besame mucho Como si fuera esta noche es la última vez Besame, besame mucho Besame mucho Besame, besame mucho Que tengo miedo de verte, de verte otra vez Que tengo miedo de verte, de verte otra vez Besame, besame mucho 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 Besame mucho, besame mucho Que tengo miedo de verte, de verte otra vez La pasión de latinos La pasión de latinos